El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas confió que el Banco de México no se deje presionar por el sector exportador, que se sienta amenazado por la fortaleza del peso frente al dólar y ahora espera que el Banco Central utilice la política monetaria para corregir la sobrevaluación de la moneda mexicana. Federico Rubli, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que tomando como base los años 1997, el tipo de cambio real se ubica sobrevaluado en apenas 10% y con base en datos del 2010 está subvaluado. No debemos olvidar que en un régimen de libre flotación como el que tenemos, realmente resulta poco útil hacer pronósticos cambiarios, porque el tipo de cambio flota, o sea, no hay un elemento de intervención de política de la autoridad, un parámetro de política que no pudiera hacer ejercicios de predicción. Agregó que si las empresas deben buscar su competitividad en innovaciones tecnológicas, capacitación de la mano de obra, será con estrategias activas de mercado internacional y no a través del tipo de cambio. Para Enfoque informó Mara Rivera.